Y... Muy buenas a todos, compañeros Bienvenidos al canal de Roma Dolosa Bienvenidos a otro canal Bienvenidos al canal de Marvel Última materialidad C3 El día que ya tenemos la versión 4.0.0 Con el pase de expansión Fantastic Four Shadow of Doom Compañeros, se ha añadido el contenido Fantastic Four Shadow of Doom Quienes hayan comprado este pase de expansión Podrán jugarlo si completan el capítulo 10 Se ha ampliado la historia Se puede jugar a todo el contenido del modo historia ampliado Se han añadido nuevos héroes Jugando a Fantastic Four Shadow of Doom Se pueden desbloquear Mr. Fantastic La mujer invisible, la entorcha humana y la cosa Se ha ampliado la sala del peligro Se pueden desbloquear niveles de entrenamiento superiores En la sala del peligro Se han añadido nuevas misiones de supervivencia Podrás emprender nuevas misiones de supervivencia Para la expansión Fantastic Four Shadow of Doom Se han añadido trajes Se pueden adquirir nuevos trajes para 9 héroes Se han añadido nuevas frases Se pueden adquirir nuevas frases Para 13 héroes Vale, ya está Si, ¿no? Si Vale, compañeros Vamos a ver que es todo lo que nos trae Este último DLC Último entre comidas Ya es posible seleccionar la expansión Shadow of Doom Mediante las acciones de Gilmenu Bueno, por lo tanto, primero quiero ver Si, aquí que han puesto ¡Adiós! ¡Hala, hala, hala! Recompensas de red Aquí tenemos el traje este Vale, aquí tenemos un traje Pero igual se les ha ido de las manos esto ¿O cómo va el tema? Otro traje Vale, otro traje, el de Groot Vale, vocecitas Ah, mira, aquí tenemos el traje de Deadpool Y el de Gamora Vale Por aquí, ven, el Torcha Humana El traje de Iron Fist Vale Pero todo es para el contenido Ah, para el contenido gratuito Vale, el descargable es el de arriba Para el contenido gratuito Castaña O sea, mira, por aquí, por ejemplo Te sacas 400 y una Y una ISO Y aquí te sacas, por ejemplo 15 de los top ¿Vale? Aparte de lo de abajo O sea, que totalmente Para que juegues el contenido de pago Vale, aquí tenemos la de La de por aquí La de Luke Cage La de Power Man Vale, el traje de Dark Devil Vale, viene el 51 ¿Pero cuántos niveles tiene esto? O el de Thanos en el 58 Loco Vale, esta Días para fin del evento 25 Enfréntate al primer jefe En el capítulo 2 Y derrota a 15 o más enemigos Derrota al último ¡Qué guapo! ¡Hala, mira tú! Completa el epílogo Completa el epílogo en difícil En capítulo 5 en modo ¡Hala, qué chulo esto! ¡Tú, cómo mola! Vale, y luego esto Es el que ya teníamos Vale Luke Y aquí en sala de peligro ¿Qué le han puesto? A ver, versus jugador A ver, vamos a darle local Me da igual Simplemente es para ver Qué es lo que han puesto Creamos la partida Nosotros Delta Alfa Beta Gamma Delta Pues Y esta es la que ya estaba Bueno, me imagino Que tendríamos que hacer Como antes Que Que hacer Algunas Salas de peligro O algo Tendremos que hacer Me imagino yo Vale, vamos a El menú Shadow Of Doom A ver Todo lo que nos trae Esta es la expansión Fantastic Four Shadow of Doom La sombra de Doom Ya puedes jugar al epílogo La sombra de Doom Desde el menú Fantastic Four Shadow of Doom Disfruta de un nuevo capítulo De la historia Con los miembros De los cuatro fantásticos Que aparecen aquí Por primera vez Mentira Aparecen los demás Aquí no sale nada distinto Vale ¿Cómo que continuar? Vale, esto de momento Nada ¿Sale de peligro? Me dirás aquí ¿Qué puedo hacer? A ver Ver sus CPU Me da igual No En local En local Para loco Venga, hambre No, aquí A ver Sin conexión Mismamente Están las mismas De siempre Habrá que terminar Las salas La El supervivencia A ver Supervivencia ¿Cómo? ¿Empezamos en nivel 90? Vamos ¿Quién dijo miedo Habiendo hospitales, no? Derrotar a todos los enemigos Premios La verdad es que los premios Son un poco una Caca de la vaca, ¿no? Recuperación de PE Al infligir daño al enemigo Oh, esto Si empiezan a tener robos De vida y de PE Está bien Vale, a ver Que no he leído lo del principio Ah, vale Que nos sube la vida Al rescatar un aliado Vale Esto se abre Y iremos desbloqueando Poquito a poquito Suave, suavecito Vale Vamos a ver Uh, tengo curiosidad De ver el laboratorio ¿Qué nuevos nodos Han sacado aquí En el mejorar la alianza? Nuevos sectores Vale, tampoco es mucho A ver Daño con ataques extremos Consumo PE Rescates Oh Rescates posibles más unos Está bastante bien Consumo de PE No, han puesto bastantes, eh Alguno de mejora Ja, ja Experiencia ganada Un 5% Compañeros Ir enchufándose este A ver Consumo de PE Restaura PE Al bloquear un ataque Consumo de PE Tal Compañeros Importante que os pongáis este Bueno, este Vale Y Espérate que ahora no sé Ni dónde está Vale A ver qué más tenemos por aquí A ver en el rojo Máximo Tal Ostras 200 puntos de estos Igual se les va un poco De las manos ¿Vale? Vale Bueno, aquí no hay ninguno De los que estoy viendo Así muy descatacable Bastante de PE Máximo Que están bastante bien Pero tampoco Nada reseñable Son estos del bordecito ¿Vale? Mira, con hielo Eso está bastante bien En congelado Daño con poderes Tal Este está bastante bien ¿Eh? Porque además se usa bastante Si juegas solo Tal Se usa bastante la sinergia ¿Vale? ¿Vale? Alguno curioso Pero sin más Compañeros ¿Pero por qué me vas Y para atrás? Que yo quiero ver los verdes Ahora Vale, ahora aquí los verdes Y por cierto No sé si te darán Al completarlos Lo de las ISO Que decían Si será para equipar o no Protegerse Han mejorado Si os fijáis Que hay la segunda mejora Que hay por protegerse Por lo tanto Ahora si es que merece Más la pena Que cubrirse Más que esquivar ¿Sabes? Uh, mira Este también está bastante bien ¿Ves? Otro daño al protegerse Bueno Bueno Hay alguno Importante Es el que Ya hemos dicho El de la experiencia Vamos a héroes Vamos a ver a todos Fantastic Four Que no están Compañeros Bueno Me imagino que tendremos O que empezar la campaña ¿Vale? O que empezar la campaña O sala del peligro O sea Salga del peligro Peligro de supervivencia Pero Vamos a ver Almacén de Shield A ver Que tenemos por ahí De Hola Un montón de tonterías Aquí Gordas 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 Iron Man Un montón de tonterías Gordas 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 Ojo ¿Cómo? Podemos comprar ya Pero este no estaba ¿Tenemos? ¿Tenemos la opción O de comprarlo O de O es que hay algunos Para comprar y otros no Yo voy a comprarlos Por si acaso Compañeros Vale Tenemos a Ojo de Halcón Sorpresa Que va para adelante Y para adelante Compañero Avispa Mira también está El traje de la avispa Vale Viuda negra Guapo Bueno el amarillo Falcon El recolor Nada En negro Pues la verdad Es que está bastante Más guapo En negro Black Panther Bueno en Black Panther No había nada Tormenta Deadpool Ah el traje de Deadpool Es solo Vale Vale Hay algunos que Están Habilitados Y otros no Vale Entonces pasamos Pero a ver si Yo estoy entendiendo Porque ahora mismo Me acabo de volver loco Starlord O sea Starlord Puedes O comprarlo Que obviamente lo voy a comprar Mira me gusta el El recolor O puedes O es que es distinto Pues como sea un bug Que te puedas comprar el traje Antes de desbloquearlo Acaban de meter Puedes comprar el traje O desbloquearlo aquí Pues yo los voy a comprar Porque es que lo quiero ya Pero vamos Si queréis No los compréis Y jugáis al otro modo O sea Vosotros mismos Vale Cable Traje clásico El recolor Esperemos que sea un poco menos Joder Que feo es el recolor Tú Hombre de hielo Eh Joder De feo a feíto Vale El de la era de apocalipsis De Gambito Joder Hola La verdad es que compro los trajes Pero un poco en plan No me gusta este blanco En plan por tenerlo Sabes Pero me parece la verdad Que la mayoría de ellos Bastante feos Tanos Tanos Que más tenemos Por aquí Que comprar El de cristal Ahora los veremos Un poquito más En detenimiento Vale Me lo puedo inventar Lo vendo Electro O primero Iron Fist Porque acaso no me llegan Que no me van a llegar Vale De hecho es que ya no me llegan Así que quiero El A ver Me queda Dark Devil Y de los guardianes El de Star Lo compré los dos Al final No Si Vale Me quedan los dos De Gamora Los dos de Drax No me gusta el recolor Me gusta más el original Rocket y Groot Bueno Pero bueno Si me das a elegir Prefiero comprarme Los de Dark Devil Me voy a comprar este Y como no me llega para más Pues El resto Los veremos poco a poco Pero muy 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 guapo El contenido Es que viene Mucho contenido O sea Es para fliparlo Ya os digo Pero para empezar Por Por sala de peligro Porque sobre todo Lo que quiero Es que Eh Hacer cosas en directo Vale Y podéis elegir O la campaña O la sala del peligro Supervivencia Vale Sala del peligro Voy a iniciarla Porque tengo muchas ganas De jugar Compañeros Y ahora mismo Pues no me da mucho más tiempo Pero esta tarde Sobre las 7 más o menos Hora española Haré directo Ya os digo Con el contenido que queráis Y con la campaña Con la sala del peligro O con la supervivencia Vale Así que sin más Espero que os haya gustado Si es así No dejen dar directo arriba Ah no Espera Que vamos a ver los trajes Compañero El héroes Vale Vamos a ver los trajes Eh Dark Devil El de Thanos Obvio Y el de No sé Los que más me han gustado Voy a ver el de Star Lord Pero ya os digo Poco a poco Iremos comprando Todos los trajes Y enseñando todos los trajes A ver que ultra guapos Están compañeros Vale Dark Devil Traje Como Ojo 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 Tenemos un ISO más Al final Vale Y esto lo han cambiado Loco Uff Está muy chulo Eh Pues te da Te da para mucho juego Tener un ISO más Cuidado Eh Este no me termina A convencer A ver así Uff Me convence Menos que feo Nada El blanco Ojo Que quiero Quiero esa quinta ISO Desbloqueada Ya mismo Ya Que guapo Está así Parecía Parecía un recolor Más que tal Pero está muy guapo Los colores A ver En negro Y morado No está nada mal Eh No está nada mal Vale Y vamos a ver Starlord Compañeros Uff No me gusta nada Eh Aquí por lo menos Es donde Eh Más medio Me convence Más medio Me convence Pero no crees que Tampoco mucho Los trajes Joder Espera Que parece Tarnos parece Mucho más grande De lo que es No Es cosa mía Pero bueno Vamos a dejar el vídeo Ahora sí Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Muchísimo Contenido Tenemos aquí Para ir Disfrutándolo Así que sin más Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar Le dito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no están suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos A la siguiente Agur Perú Tienes que ver